... Todos los lunes ya saben también que nos acercamos a la experiencia de algún empresario que a base de constancia y mucho trabajo han podido levantar su empresa y sortear las dificultades, sobre todo en tiempos difíciles y complicados como este. Hoy nos acompaña una empresaria, una mujer, Fernando, que si bien todavía no es una gran empresa ya es una empresa de cierta envergadura y que está en pleno periodo de expansión. Así es, hoy tenemos una empresa familiar de segunda generación del sector de la alimentación que ha entrado recientemente también en la hostelería, son tres hermanos, hoy está Mariola con nosotros de Pastelería La Moderna, de Puerto Sagunto, que acaban de abrir su segunda pastelería en estos tiempos que estamos viviendo en la Avenida Francia de la ciudad de... La Avenida Francia número 22, ¿no Mariola? 22. De la ciudad de Valencia. Mariola Emilian, buenas noches y bienvenida Mariola. Buenas noches, muchas gracias. Vosotros creo que sois la segunda generación en la pastelería, fundaron vuestros padres. Exacto, mis padres comenzaron el negocio hace casi 50 años, nos falta muy poquito para llegar a esa fecha, con muchas dificultades, comenzaron de la nada absolutamente y con mucho trabajo y mucho esfuerzo han logrado llegar hasta hoy y nosotros ahora hemos tomado el testigo de una manera valiente creo, porque es todo muy complicado, pero bueno, también con ilusión y con ganas porque es lo que siempre hemos visto en casa. Vosotros tenéis la pastelería en el puerto de Sagunto, que todavía, que esa todavía por supuesto continúa, ¿no? Sí, sí, esa es la madre, la matriz, el embrión y ahí sale todo el género, el trabajo diario se hace ahí porque hay un obrador artesanal muy grande donde trabajamos muy pocas personas pero con mucho ahínco para generar todo el producto que tenemos y necesitamos. O sea, vosotros os hacéis vuestro propio producto. Sí, sí, absolutamente todo. En casa no entra nada elaborado, en casa entra huevos, entra leche, entra azúcar, nata, harina, es decir, solo productos y materias primas que nosotros transformamos en cosas que son ricas para comer y eso ahora mismo es casi una aventura porque hoy en día es muy fácil abrir cajitas, botecitos y pum, de repente eres pastelero por un día, que digo yo, y lo tienes hecho, ¿no? Y nosotros lo que intentamos precisamente es todo lo contrario, ¿no? Generar un producto que sea excepcional porque la materia prima y la forma de elaborarlo también lo es. O sea, que sería, digamos, un sistema tradicional nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, totalmente y totalmente artesanal. Vamos, en casa las máquinas brillan por su ausencia, hay tres y poco más. Yo quería, Mariola, preguntarte porque en el fondo en la comunidad valenciana la mayoría de las empresas es como la tuya, sois los tres hermanos y tres trabajadores más, prácticamente. Entonces, ¿cómo es el día a día de una empresa tan pequeña? Porque el lunes pasado teníamos aquí un empresario con 80 trabajadores. En tu caso, esto de las funciones, las tareas, ¿qué hacéis? ¿De todo? Uf, todos hacemos de todo porque, claro, somos tan poquitos que realmente no puedes, ojalá pudiéramos definir las tareas de cada uno y que nadie se metiera en lo de nadie, pero eso es imposible. Hay que hacer de todo, hay que estar a la tarea que te va surgiendo y simplemente, pues bueno, generar el trabajo que te va surgiendo, generar tú lo que sea necesario. Y a vosotros, cuando oís en la tele, en la radio, que eso, que hay que trabajar más, que los españoles trabajamos poco, ¿a qué hora te has levantado tú esta mañana? ¿A qué hora se ha levantado tu hermano? A ver, yo hoy ha sido un día razonable, hoy me he levantado a las 6 de la mañana, a mi hermano a las 4 y media, y eso es el día a día. ¿Y a qué hora os acostáis, por ejemplo, a un día normal? Pues un día normal, las 12 te dan seguro, porque como luego yo digo, luego tienes que ser persona, llegar a casa, hacer tareas, pero bueno, si es un día normal, a las 10 llegas a casa. Pero los sábados o los domingos también estáis al frente del negocio. Claro, porque es en los días de más trabajo, y el día de Navidad, y el día de Año Nuevo, y Nochevieja, y un largo etcétera de días. O sea, que esto es vocacional, que para abrir, porque ahora hay mucha gente que se está planteando en estos momentos, oye, ahora tengo un dinero y puedo abrir un restaurante, puedo abrir un negocio de hostelería, de servicios, ¿esto qué es? De lunes a domingo, más de 12 horas, y hasta en agosto me parece que estás al pie del cañón, trabajando sin cesar. Esto, como yo digo, si lo viera en una oferta de trabajo, yo la tacharía inmediatamente y diría, estos están locos, porque claro, la oferta sería trabajar de lunes a domingo, de 10 a 12 horas, por un sueldo regular, con muchísima, con muchísima, mucha tensión, y la verdad, lo que pasa es que claro, tienes muchas compensaciones, porque haces un trabajo que te gusta, trabajas para ti, y consigues sacar una sonrisa a la gente, porque al final, la gente que viene a casa, pues se va contento, luego te felicita por el trabajo, y eso es lo que al final te queda, porque si no es esto, es una locura. Y luego, claro que tenemos tiempo libre, pero el día a día es muy duro, y más ahora con la expansión, porque tienes que estar 24 horas sobre 24 trabajando. ¿Y cómo ha sido esto de abrir una segunda pastelería? Porque, vamos a ver, nos quejamos del consumo en España, no hay créditos, está todo muy complicado. ¿Cómo os da por montar y abrir una segunda pastelería? Pues porque estábamos en un momento, llegábamos al 50 aniversario, y supongo que eso te hace también reflexionar, decir, bueno, o crecemos más, o nos hacemos aún más pequeños, porque en el tamaño que teníamos era muy complicado subsistir, porque la economía es muy complicada hoy en día, y entonces con ese tamaño ni éramos muy pequeños, como para vivir de pequeños, ni éramos suficientemente grandes. Entonces dijimos, bueno, nos arriesgamos, ponemos toda la carne en el asador e intentamos crecer y tirar para adelante con un proyecto nuevo, proyecto que ha costado muchísimo de poner en funcionamiento, porque como tú bien dices, la financiación brilla por su ausencia, es decir, no hay... ¿Qué tal se portan los bancos? Los bancos ni se portan. ¿Ni se portan? Y así como uno puede ser emprendedor... Directamente, además, es muy grande... Es que ni se portan. Están ausentes, sí. Están ausentes, sí, están cerrados por vacaciones permanentemente, ¿no? Ahora, además, tú vas ahí con tu proyecto, con un montón de trayectoria que estás presentando, con números, con tal, y te dicen, pero este es su proyecto, y tú dices, sí, sí, y usted cree que es fiable, ¿no? Porque haces ahí toda una presentación, tú todo emocionado, y pides 100 por decir algo, y te dicen, bueno, pues tiene usted que tener 97 y pignorar 3, y entonces le daré 100. Y dices, ah, vale, entonces... Si me pide lo que yo ya tengo, ¿para qué me lo va a dar? O sea, te dan un paraguas cuando haces sol, en definitiva, y entonces... Exacto, entonces es muy complicado. Sí, estás un poco decepcionada, ¿no?, con lo que ha sido el funcionamiento del crédito, en este sentido. Sí, hombre, no sé, yo creo que es muy complicado, sé que la economía está en un momento muy difícil, pero sí que es decepcionante porque yo creo que todas las ideas tienen un punto de validez en un momento dado, si se plantean bien. Es que lo relaciono con la anterior noticia, Vicente, porque se quejaba de que no habían oportunidades, y yo estaba fomentando que uno mismo se buscara las oportunidades, y uno ya tiene su idea, ya tienes una familia de tres hermanos valientes que quieren montar su negocio. Vale, ya está todo, y ahora van a por la financiación y no hay. ¿Y qué hace la gente? Cada vez más un banco es un sitio para sentarse en un parque, eso lo sabemos todos. Por cierto, tenéis mucha competencia, quiero decir, es un sector donde de forma tradicional siempre ha habido, pero últimamente más, ¿no? Posiblemente no en la pastelería tradicional, lo digo porque ahora están muy de moda los congelados, o los pasteles congelados y los hornos, esto, pero creo que es como otro sector diferente, ¿no?, o lo parece. Sí, nosotros, yo siempre digo que eso no es nuestra competencia, porque yo no voy a competir con algo prehecho, precocido o pre-algo, ¿no?, y precisamente eso es lo que nos da el aire para respirar y para que los clientes sigan viniendo, porque si no tuvieron algo diferente ya... Claro, lo digo porque en este caso la Moderna tiene un, bueno, tiene muchos productos fantásticos, pero tiene uno especialmente que es, digamos, uno de los productos que abre mercado, lo digo porque nos ha traído hoy Mariola una muestra, que la tengo aquí, y se la voy a enseñar a ustedes, que son, esto se llama uñas, ¿no? Uñas, esas son las uñitas de Lola, eso es el pastelito, como dice mi padre, con el que nos ha pagado los pañales, luego el cole, la universidad, el primer coche, todos. O sea, que esto lleva triunfando desde que abrieron tus padres a... Eso lleva 50 años en el mercado, 50 años. 50 años en el mercado. Sí, y es un producto que ideó mi padre, que nosotros luego patentamos, y que, bueno, eso es la insignia de la casa, lo que más orgullosos nos pone, porque yo siempre digo que una cosa que lleva 50 años produciéndose y que continúa vendiéndose, si cabe más que el primer día, es porque tiene algo, ¿no? Y la verdad es que los clientes lo dicen así cada día. Con la receta de siempre, o sea... Sí, bueno, ha tenido pequeñas modificaciones, porque lógicamente la técnica te permite mejorar y hacer cosas, pero la receta básica es igual, porque además es un producto que es muy básico, es hojaldre y nata fresca, no tiene mayor... Oye, Mariola, a mí me llama mucho la atención ahora la cuestión visual de los pasteles, quiero decir, antes era importante, ¿no? Pero es que ahora es fundamental, sobre todo en la gama, por ejemplo, infantil, te das cuenta que las tartas, los pasteles, parecen todo pequeñas esculturas, obras de arte... Sí, sí, es curioso, te sabe mal hasta comértelas y todo, ¿no? Claro, hombre, es que se hace todo para que sea precioso, porque, bueno, es verdad, no comemos con la vista antes y si no es precioso, pues ni siquiera te lo quieres comer, ¿no? Y ahí tienes que trabajar mucho la presentación y la puesta en escena, porque al final es una puesta en escena, cada vez que ves un plato o un pastelito o lo que sea, o los salados y todo eso, está para eso, para verlo primero y comértelo después, ¿no? Bueno, vamos a recordar dónde podemos probar estas uñas, ustedes no las probarán, aquí el equipo dará buena cuenta cuando termine el programa, pero que tanto en la pastelería del Puerto de Sagunto, que está en la calle... Luis Zendoya. Luis Zendoya, repetimos, Puerto de Sagunto y en la Avenida de Francia, aquí en Valencia, en esa nueva tienda que habéis, nueva pastelería que habéis abierto hace poco. Muy poquito. Lo decimos para todos aquellos que quieran probarla. Bueno, la verdad es que tienen una pinta fantástica, ¿eh? ¿Esto que es hojaldre y nata? Sí, es hojaldre y luego lleva una capa de azúcar caramelizado por encima y luego se rellena con nata fresca, que solamente es eso, nata, pero... Nata que sabe a nata de verdad. Exacto, nata que sabe de las vacas y que... Es de nata de toda la vida, de la buena de verdad. Exacto, con azúcar, se monta y ya está, y se rellena y es una delicia, la verdad. Mariola, y una última cuestión, ¿el futuro qué es? ¿Montar más tiendas? ¿Qué es lo que habéis pensado? El futuro está todavía gestándose, esto es como un embarazo largo que hemos empezado ahora y bueno, estamos intentando ver hacia dónde nos dirigimos, pero queremos seguir haciendo las cosas bien y trabajando con un producto muy bueno, muy bien hecho, que eso es lo que nos ha mantenido y nos ha hecho venir hasta aquí y creo que eso es lo que nos va a llevar hacia adelante. Competir en calidad. En calidad, siempre, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!